Hola, bienvenidos a mi canal La Sazón de Betty y vamos a seguir preparando recetas para agasajar a nuestros pequeños en este que es el mes del niño y hoy vamos a preparar unas deliciosas banderillas de salchicha y queso pero antes de pasar a la receta le vamos a mandar un saludo muy especial a la Victoria Díaz te mando un saludo y un beso enorme y a María que también le mando un gran saludo y un gran beso y bueno esto es lo que vamos a necesitar y vamos a necesitar salchichas yo aquí tengo de esta que es viena si ustedes no quieren utilizar viena pueden utilizar de pavo esta salchicha está chiquita pero si ustedes hay unas más grandecitas ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran la que sea de su preferencia y la marca que quieran yo aquí tengo queso aquí son aproximadamente 800 gramos este es gouda pero si no hay de este pueden utilizar este chihuahua o mozzarella yo lo pedí así para que yo pueda este agarrar los pedacitos grandecitos y aquí tenemos brocheta miren esta es chiquita hay de varios tamaños yo escogí de esta que es medianita y para la preparación de la banderilla vamos a necesitar dos tazas de harina esta es harina de todo uso es harina de trigo un huevo una cucharada copeteada de hornos para hornear de polvos para hornear perdón una taza de leche una pizquita de sal y vamos a necesitar aceite bien lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar este una brocheta o palito y vamos a tomar así yo tengo las manos muy limpias y las vamos a introducir en la salchicha de manera que llegue hasta aquí miren hasta la puntita obviamente no la vamos a sacar nada más les estoy mostrando cómo va a quedar miren no tiene que quedar aquí a la mitad porque a la hora que nosotros le ponemos la mezcla lo que va a pasar es que la salchicha se va a hacer hacia abajo y queremos que queden bien bien derechitas miren así como esta vamos a hacer una más para mostrarles tengan cuidado de que no se vaya a salir por las orillas y hasta que llegue hasta aquí miren hasta aquí aquí se siente en la puntita del del palito y así vamos a hacer con todas nuestras salchichas miren vamos a cortar el queso ahora a les quería mostrar algo miren este es el palillo grande y este es el mediano pero ustedes no consiguen este palito simplemente con la salchicha van a medir y le van a dejar un bordecito o sea desde donde está la salchicha hasta donde llega que termina van a medir un poquito y ahí donde le van a cortar porque tienen que dejar una parte para poder agarrar la banderillita entonces le van a cortar miren el tamaño que ustedes quieran o sea igual se la pueden poner así entera o la pueden cortar de este tamaño o más grande o sea por si no encuentran este palillo lo pueden sustituir por este y le cortan bueno ahora vamos con el queso yo lo pedí así en un trozo porque voy a cortar más o menos mis pedazos del tamaño de la salchicha que yo voy a utilizar miren ya vieron y se me hace más fácil comprarlo así ya vienen en paquetitos algunos que esos pero este lo pude conseguir así y miren vamos a ir cortando con mucho cuidado de que no nos vayamos a cortar porque si está como que un poquito complicado y una vez que ya lo cortamos de esta manera vamos a tomar la salchicha nuevamente y le vamos a medir el chiste de que tan grosecitas deben de quedar es porque a la hora de introducirle el palillo no se salga este por los bordes porque pues obviamente que bueno que como quedaron un poquito más grandes estas pero bueno más o menos es la idea porque si no se va a salir el palillo del queso y pues va a quedar ahí el palo y todo mal pero miren fíjense cómo va a quedar esto igual hasta que llegue hasta arriba miren así queremos que queden nuestras banderillas de queso si ustedes las quieren menos gorditas después le pueden cortar aquí un pedacito pues bueno yo las voy a dejar así y así voy a hacer con todo el queso y miren así es como quedaron nuestras banderillas de queso y de salchicha vamos a hacer la mezcla y en lo que vamos a hacer la mezcla las voy a meter al refrigerador miren yo aquí ya tengo un bol o refractario como ustedes le quieran llamar donde vamos a hacer la mezcla lo voy a hacer aquí para que ustedes vean la consistencia como debe de quedar pero después de que ya está la voy a vaciar en este recipiente miren porque aquí sería más fácil introducir la salchicha y que se cubra completamente entonces bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a añadir la harina le vamos a poner la pizquita de sal no mucha, no tiene que quedar salado esto los polvos para hornear y vamos a mover muy bien para que se integre todo los secos y en este momento vamos a ir agregando la leche no la vamos a agregar toda sino de a poco y vamos a ir moviendo vamos a ir batiendo si necesitamos más leche le podemos poner o sea que tengo yo una taza pero a medida que vamos a ir mezclando si necesita le vamos a agregar más si ustedes no le quieren poner leche también podría ser que le pusieran un poco de agua pero no va a quedar igual así es que mejor sí póngale miren ya se la voy a poner toda que aquí como que me cuesta un poco de trabajo hay que ir batiendo muy bien no, no le vayan a poner agua mejor así como yo le estoy dando la receta eso es lo que le tienen que poner le vamos a añadir el huevo con mucho cuidado de que no se vaya a ir una cascarita que no es agradable vamos a seguir mezclando vamos a mezclar muy bien que no quede ningún grumito que quede bien integrada la en la harina con todo miren pareciera que esta es la consistencia que debe de tener yo ahorita voy a hacer una prueba ya en el aceite y si veo que le falta más harina le voy a poner esta mezcla tiene que quedar ni tan no tiene que quedar ni tan ligera ni tan espesa cuando ustedes metan la salchicha o el queso tiene que quedar bien cubierta y que no se resbale todo yo voy a hacer una prueba antes de hacer bien bien las banderillas para mí esta ya sería la consistencia ideal que debe de tener esta harina o esta mezcla pero de todas maneras vamos a hacer una prueba miren ya batimos muy bien esta mezcla miren como está pesada pero a la vez como que está muy ligera una forma de saber si necesita más harina es que vamos a agarrar una salchicha y vamos a hacer esto vamos a cubrirla con la mezcla y vamos a ver que tanto se mantiene en la salchicha miren si se fijan se resbala demasiado se empieza a ver ahí lo rosita de la salchicha si se fijan ya vieron esto quiere decir que todavía le falta un poco de harina no tiene que hacer eso lo vamos a reservar tantito y yo aquí tengo más harina lo que voy a hacer esta es una cuchara sopera yo le voy a agregar una más miren una cucharada era un poquito copeteada y vamos a seguir batiendo muy muy bien y vamos a hacer otra vez la misma prueba con la misma salchicha no importa que ya tenga la otra mezcla de todas maneras nos vamos a dar cuenta miren si hay que escurrirla un poco pero tampoco tiene que quedar encuerada miren pareciera que ya agarró consistencia ya la vamos a dejar así miren una vez que ya quedó nuestra mezcla la vamos a agregar a este recipiente para que sea fácil de cubrir nuestras banderillas con mucho cuidado una vez que ya la agregamos al recipiente donde la vamos a poner vámonos a la lumbre miren aquí ya tenemos un sartén con el aceite ya está caliente lo puse con anticipación vamos con la mezcla la salchicha y fíjense bien como si se escurre la la esta este mezclita pero no la deja encuerada totalmente si le falta más harina ustedes le tienen que poner miren ven como si la cubre esa es la forma de saber que ya está nuestra mezcla vamos a echarle al aceite la soltamos y miren que bonita se ve nuestra banderilla miren que bonita quedó miren se está inflando muy bonito miren ya vieron vamos a echar una de queso vamos a hacer el mismo procedimiento meter el quesito a la mezcla hay que asegurarnos de que este si quede bien cubierto porque si tanto le le dejan sin mezcla se va a hacer una salpicadera de queso que para que les cuento hay que drenarlas un poquito así miren para que no queden tan tan densas de mezcla vamos al aceite con mucho cuidado la soltamos una vez que vemos que empieza a flotar hay que soltarla si le sale unos chipotitos como estos no se preocupe no pasa nada hay que ir volteándola para que se cosa un chipotos se ve muy feito se lo vamos a quitar con la pinza cuando logre agarrarlo miren ya se lo quitamos no pasa nada lo vamos a voltear lo vamos a voltear para que se cosa de esa parte yo les recomiendo que cuando ustedes hagan sus banderillas primero hagan las de salchicha y al final hagan las de queso porque esas si son un poquito más complicadas porque empiezan a salpicar miren si se fijan pusimos la de salchicha y no pasa nada y la de queso está como que chirriando o chillando yo les puse así para que ustedes vean como van a quedar yo no las voy a hacer todas porque no me las voy a comer todas ahorita de preferencia háganlas de a poco conforme se las vayan comiendo y bueno esta ya está miren miren que bonita quedó nuestra banderilla la vamos a poner aquí para que se escurra vamos a hacer una más de salchicha y ahorita les muestro como las voy a presentar miren aquí ya están las banderillas esta es la de quesito se nota porque está más chonchita esta también es de queso miren las vamos a poner así así es como las vamos a hacer yo aquí tengo katsu y mostaza a mi me gustan así con estos dos ingredientes la katsu y la mostaza pero si ustedes no le quieren poner katsu y mostaza le pueden poner lo que ustedes quieran salsa también las vamos a decorar yo las estoy decorando a mi gusto pero ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran y miren yo así me gusta prepararlas y bueno vamos a probar a ver que tal quedaron miren vamos a probarlas yo voy a probar una de quesito que me está haciendo ojitos a ver que tal quedó ay está bien rica bien buena super deliciosa super rica prepárenla a sus niños les va a encantar esta receta ya vieron que fue muy fácil muy práctico si tienen alguna duda pues comentenme les van a encantar a sus niños se prepárenlas y ya saben amigos si les gustó esta receta denle manita arriba compartan este video en todas sus redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que mi notificación te llegue cada que yo comparta un video gracias y chao